Música Es imposible quererte así Es imposible, no puedo amarte aunque quisiera Porque tus besos y el corazón no son de ti Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza Yo sé que amas a un cariño más no sé a qué Y lo que piensas hacer ahora con ese amante Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Música Un compromiso ornamentado Yo sé que tienes Por eso mismo pagas empeño por mi querer Esos amores como es el tuyo no me convienen Amor con dueño a mi cariño no puede ser Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza Yo sé que amas a un cariño más no sé a qué Y lo que piensas hacer ahora con ese amante Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Música 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 Música